¿Cuántos están integrando esta asociación y cómo van avanzando ya casi en este final de año? Sí, en realidad a nosotros el personal jurídico nos exigía 50 socios para arriba, que por el cual fue aprobado, ¿no es cierto? Y a nivel interno tenemos una cantidad de 26 personal, personal digo yo, ¿no es cierto?, camarada que están integrando la parte de comisión y como socio activo. Igual han hecho muchísimo sin la personería, hemos visto todo lo que lograron en la plaza, ¿no es cierto? Ahí Néstor Kirchner, República Argentina, también con esta exposición de la aeronave que también tuvo participación en Malvinas, un montón de cosas que fueron sumando y que la gente también se sumó a colaborar en el cuidado de este lugar. Sí, no hay ninguna duda de que es, como yo siempre dije, la imagen, el espejo nuestro por el cual nos dio un empuje muy importante, legal, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos de que esto veníamos haciendo hace rato, gracias a las condiciones que fue presentada por el que era presidente anterior, el señor Cuenca. Y ahora en la parte legal, bueno, vamos a tener que esmerarnos un poco más para conseguir cosas importantes que hay para el personal, que de cualquier forma ya tenemos varias cosas que son los pasajes, la pensión, así que ahora nos ofrecieron la parte de salud también, que es gracias a la gestión que se hace. Marcos, y por último, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con algunos veteranos de Malvinas que también incursionan por esta zona? En realidad, poco y nada tenemos contacto por el hecho de que no se encuadra la situación, pero en una oportunidad cuando estábamos vendiendo locos se acercaron dos y hablaron para poder integrarnos, ¿cierto? Por el cual que nosotros nos sentíamos un poquito no desplazados, sino de lado, porque ellos tenían personas jurídicas y nosotros no, entonces queríamos generar esa unión que posiblemente haya posibilidades. ¡Gracias!